Es como la puntita como Marth, es como... Yo sigo diciendo que sale mucho más rentable el juego a Luzina que Marth, sin embargo... Luzina va bien si quieres cubrir, bueno, todos los aspectos que Marth apenas, digo, no Marth, sino... Los Marths tienden a aproximar mucho el ataque para que se acerque al borde y se hace más daño, con Luzina no tienes que preocuparte de eso. Correcto. También te digo, Haku viene con bastante experiencia de M4 jugando Marth y entiendo que, bueno, ya sé pasear bien para que voy a coger un personaje con el cual no es necesario pasear. O sea, porque si mi espada llega hasta Cuenca. Correcto. Bueno, vemos como el Neutral se lo está ganando, pero recordemos que es duelo de espada, aquí a la mínima que te despiste estás contra las cuerdas. Como por ejemplo Marth, pero me acabo de olvidar que el de Gory más cubre este bajo también. Nada, Fer de Krom que mata mucho y empieza otro stock. Y ahí vuelve. Volvemos a lo mismo, el Neutral sigue siendo que va a ser un poco más favorable para Marth. Bajo mi punto de vista. Por mucho que pegue mucho más fuerte Krom. El momento en el que le rompa el escudo con Marth, porque con Marth si sabe jugar más es bastante fácil romper el escudo desprevenido. Si lo rompe, tiene un stock asegurado. Pero claro, el problema es que Iván es Iván y no se va a dejar romper el escudo. Siempre y cuando consiga mantener el Mizen. Bueno, ya conocemos bastante este matchup. Sí, Raptor. Hasku sigue jugando Sonic, pero entiendo que contra este matchup le conviene mucho más. Como acabamos de ver. Aquí en Sonic le han metido unos cambios que son estarían antes para mí porque yo era main Sonic en el más 4 y ahora me es inviable casi. La línea del Monter. Return. Iván manda a Hasku arriba, pero ha vuelto a landear. Hasku lo presiona con Nerf, Side B. Delta a landear, Fer. Ahora mismo yo creo que con Tilt. Si Ciclobley hiciera Tilt ahora a Marth, probablemente lo echaría fuera del escenario, pero podría volver incluso. Le vendría bien para echarlo fuera. Inexplicablemente ha conseguido landear. Frente a la presión de Iván. Como los dos van más o menos de blanco, apenas distingo quién es quién. Baker, que es tan fuerte como el Fer. Pero creo que el Fer era más fuerte que el Hacker, ¿no? Gracias, marido. He estado aquí dejándome las retinas. Ya, ya. Tienen que ser las transiciones, lo sé. Hasku está buscando una oportunidad para matar. Y es... Croncidio. 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 Welcome to Croncidio. Where you get Croncidio. Le han quitado a Angaro y se lo han puesto a Cron. Antes... Sí, correcto. Han tenido bastante... Bueno, Hasku ha tenido bastantes dificultades. La verdad es que sí. Creo que... Sí, F totalmente. ¿Se volverá a repetir el combate o...? Digo, los mismos personajes o Hasku cambiará a Sonic para... Yo creo que... No, no creo que cambie. Yo creo que seguirá con Marth. Si van cambia es posible. Probablemente. Croncidio. Evidentemente iba a seguir con Marth. Y allá van con la paz de los pies. En modo estudio. Oh dios y gracias. Puedo ver. Veamos cómo... Veamos si escapa Hasku de adaptarse al playstyle de Ivan. Porque hasta donde yo sé tampoco se han enfrentado mucho... Han hecho un par de free plays justo antes de empezar, pero tampoco... He hablado con Ivan antes y... Ese mix ha sido un poco extraño. O sea, A up B. Ahora mismo... Ivan intenta echarlo para arriba a base de uppers. Una relación grab. Está jugándolo bastante safe Ivan, de hecho. Sí, es verdad que está siendo agresivo as fuck, pero... Tiene muy claro hasta donde debe llegar. No... No entra dentro del margen del... Que el subbot de... Hasku tiene un buen DI a la hora de volver. Ha podido. Que el Tilt de Chrome es muy fuerte. Y bueno, volvemos a lo mismo. Eh... A Hasku se le ha atragado al Stock. Se equivoca. Le han empeado el salto. Pero cuando ataca con Vaker. Hace dash dance para buscar opciones. Y ha entrado en la Chrome. Lo tiene bastante complicado. Eh... La verdad es que sí. Por mucho... Ahora sé que... Que Ivan se equivoque de alguna manera. Y se haga... Haga un Stop Cancel. Lo tiene bastante complicado. Por el simple hecho de que... Si ya te están ganando el Neutral... Es complicado conseguirlo remontar. Aquí Marte lo tiene muy complicado. O sea... Si Chrome está en el borde... Puede cubrir casi todas las opciones. Y si es listo, puede cubrir todas. Correcto. Y... Es un rato en el Edge pensando... Bueno... Sin embargo, sigue haciendo 37. Ahora sí. A la hora Neutral B. Así... Haku parece... Le veo... Bastante desempelado, la verdad. No, pero... Los combos de Marte... Creo que se le están resistiendo un poco. Por ejemplo, lo de... Near a Aper... No, le está saliendo a poco porcentaje. intenta medirle despacio con, pues le ha roto el escudo, esto es un stock casi seguro no es suficiente, no tengo muy claro que acabo de pasar que se habría matado con la punta de la espada habrá sido ese one spot, no lo tengo muy claro, sin embargo Haku sigue estando dentro de la partida, pese a lo que decían por el chat A 98% aquí Chrome tiene muchas cosas con las que matarle, Fer creo que lo mataría ya Entiendo que no lo ha dado con el tipper, pero ha sido extraño Chrome, me ha sorprendido como Ivan se ha librado del stun tan rápido No, evidentemente no ha sido tipper, si hubiera sido tipper es bastante claro que Suby se ha matado Sin embargo, como comento, sigue estando muy dentro de la partida Aquí intenta atacar a Hasco con un Smash, no le sale Aquí Vaker, no es suficiente Ha estado puntito la verdad Y aquí un Fer, o no, un Vaker y ya Ha sido suficiente para matarlo El semi-stop cancel que ha tenido con el recover, la verdad es que le ha... Le ha basado factura